Muy buenas Sharpenings y bienvenidos aquí a un nuevo concepto que ha sacado Cleverbot Esta vez estamos hablando con un mono, con la inteligencia artificial de un mono, Chimbot Así que empecemos con esta pregunta que nos dice ¿Quién eres? Vamos a ponerle Yo soy tu padre Como el de Star Wars Como dice Tarpen Jeje Chau, soy un c***o Él, no viene a Nicole De ella sí ¿Nicole? ¿Ella quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Nicole? ¿Me engañas? No, mentira Estaba jodiendo ¿No? Me gusta, pero es complicada la cosa Ah, bueno G.A.T. Con Sus Fotos Entonces Me pregunto yo ¿Cómo se venía un mono pagiándose? La verdad que no me hice esa pregunta Pero bueno, me da igual ¡Ja, ja, ja! Soy re loco, ¿viste? Hoy estoy hablando con el Moibot Con el Chimbot, perdón Siempre me confundo Puto mierda Oye, por favor Acrime con sentido Estoy confundida con esta página Hija de tu madre Bueno Vas a poner una cosa Mira debajo de tu cama Se está poniendo Kerepi la cosa ¿Por qué? Vamos a ponerle por qué Porque a lo mejor te encuentras algo raro A ver ¿Qué cosa? Por ejemplo Vas a ponerla así ¿Qué haces en tu tiempo libre? No me cambies el tema Dibujo Eso es lo que hago Me gusta dibujar Me gusta dibujar Güey Me gusta dibujar Me gusta dibujar Amo dibujar Es algo genial Ay, con la tablita de gráfica Quiero dibujar Computadora con tablita de gráfica Pero bueno ¿O es una conversación creada al hacer? Soy real No Puto Soy real No sé por qué Puso el signo de más ¿Qué día me subieron? Que eras un programa de internet Tú eres El programa De internet Si me tarda 3 horas para responder Soy el programa No puede ser Soy algo simila Recién Te Diste Cuenta Oh, ya lo sabía Lo que no sabía Era que tú eres Manué ¿Manué? Esto está algo como en el Rubius Manué Manué es como en el Rubius ¿Quién es Manué? Bueno gente Después voy a tener que cortar este video Corte que voy Cinco minutos Ahí está Quería ver Un amigo, ¿dónde estás? En mi casa ¿Dónde más mierda voy a estar, boludo? No puedo ir a tu casa Si ya estás No sé Soy mago Está feliz Está feliz ¿Te depilas? ¿Te depilas? No No puedo decirle Tampoco me depilas Solamente me afeito Como cualquier hombre ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu creador? Responde Responde Bueno pelotudo Creadores ¿Quién es tu creador? ¿Quién es el Rubius? Salgo Yeah Mi creador es Salgo Papá Una creador es Una creador es Vamos a creador Estás Esa es Esa es Esa es Salgo A ver si conoces A ver si conoces Algo Si conoces Algo Claro, pero son humanos Oca Yo estoy en una chota Pero bueno Bueno gente Acabo de tener que cortar el video Porque Si me hace cortito Y te ¿Quién? Bueno, sin duda y sin más, vas a hacer una segunda más preguntas y cortemos el video. ¿Por qué? Porque me ahorro paja. La verdad que hice cosas sin sentir. Y le voy a preguntar esto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, no, no. Una pregunta. ¿Qué opinas de Wigeta? ¿Qué opinas de Wigeta? A ver qué me dice. Ya le pongo. Nunca fui, pero me contaron que era lindo. Ok, ya fue. Me fui a la mierda porque este mono se metió en el sol y además... No sé, me voy a la mierda. Chau, mono. Chau, mono.